descubrimos un emprendimiento bogotano que trae una propuesta de abrigos y chaquetas hechos en un material que le durará mucho tiempo y además no tiene que lavar entrendiando les contamos de qué se trata venimos haciendo prototipos hace dos años siempre quisimos como sacar al mercado algo diferente en un material diferente estuvimos probando plásticos y llegamos a la conclusión que este era el más maleable y empezamos a sacar abrigos chaquetas que no fueran capas de lluvia y que te quedaran como con el outfit que te lo quisieras colocar sea muy informal sea formal y que sea como el toque es un plazo pvc es pvc es una prenda perdurable en el tiempo no es reciclable porque el reciclable es muy acartonado pero pues es una prenda que perdura en el tiempo y es muy cómoda una prenda para complementar su outfit cómoda y que lo protege del clima capitalino en las indicaciones de cuidado es con paños con paños se limpia con agüita los bordes se estrenan con agüita no se manda lavandería no se lavan seco no se lavan lavadora es una prenda de cuidado pero es perdurable en el tiempo se fabrican aquí pues tiene varios procesos el trazado el trazado y el corte se hacen en pereira y aquí se confeccionan diseños inspirados en las tendencias de moda del momento que buscan acompañar estilos cotidianos con un toque de innovación son diseños muy versátiles hay unas tipo bomber que las quisimos intervenir como con flores para que fueran muy bonitas hay unas cruzadas estampadas todos los estampados son propios de la marca y forradas para que fueran con todo como los gustos de todos las largas y las cortas las que no son tan forradas porque a la gente a veces no le gusta tan forrada más ligera como una rompevientos entonces quisimos como cubrir los gustos de todos en cada referencia epitaf epitaf riff es como como el epitafio no como lo sacamos de ahí es como los valores las cualidades de la persona entonces epitaf es lo bonito del outfit el toque lo que da diferencia a lo que llevas puesto seas muy informal o sea formal te queda divino entonces es como ahí y rip de rest in plastic descansa en plastic por la tienda www.epitafrip.com por instagram epitaf.rip por facebook y por whatsapp tenemos todas las redes sociales este emprendimiento le apuesta a la creación de prendas que generen un impacto positivo en cuanto sus materiales y durabilidad